¿Una nueva mascota para Blue y Bingo? ¿La historia de la mamá de Chili? ¿La boda de Bandit y Chili? Estas son más ideas para la temporada 4 de Bluey. La nueva mascota Algo bastante emocionante es que Blue y Bingo quieran tener una mascota. En varios episodios nos han mostrado que de hecho sí se tienen mascotas en el mundo de Bluey, como lo vimos en el episodio Copiando. Cuando Bandit y Bluey llevan al pequeño pajarito a la veterinaria, también vemos cómo alguien lleva a su mascota iguana. Y de hecho que haya veterinarias ya nos dice muchas cosas, pero la pregunta aquí es ¿Qué tipo de mascotas tienen? Yo sé que todos quieren que Bluey adopte un gatito, y aunque piensen que es una locura que un perro tenga un gato de mascota, yo estoy seguro que no es imposible. Pero si recuerdan, en el episodio Tiendas, Bluey y sus amigos juegan a la tienda de mascotas, y Bluey finge ser un gato. Eso nos dio a entender que los gatos sí pueden ser mascotas de los perros en el mundo de Bluey, y por supuesto que ya hay perros que tuvieron como mascota a un gato. Si no, ¿de dónde rayos sacaron esta idea Bluey y sus amigos? En este episodio hasta podrían explicar lo que es la responsabilidad para los niños. Ojalá Iludo Estudios tome en cuenta alguna de estas ideas como lo hizo con el episodio de La Señal. La mamá de Chili Y algo que sin duda merece su propio episodio, se trata de la misteriosa mamá de Chili. A esta otra abuelita de Bluey y Bingo solo nos la han mostrado una vez en toda la serie. Incluso casi no sabemos nada de la familia de Chili, y por supuesto que sería genial un episodio no solo con la mamá de Chili, sino que con toda su familia. Imagínense que podamos ver cómo era la relación de Chili y Brandy cuando apenas eran pequeñas. Probablemente conozcamos nuevos detalles sobre Brandy. En lo personal, pienso que Brandy oculta muchos misterios que poco a poco iremos descubriendo. Incluso este episodio nos podría servir para entender por qué Brandy es tan distanciada de Chili. Hasta ahora sabemos que probablemente la mamá de Chili ha fallecido, y por este motivo el episodio podría ser contado por la misma Chili. ¿Qué acaso a Bluey y Bingo no le surgirán dudas acerca de su otra abuelita? Hasta incluso puede ser que este se convierta en uno de los episodios más sentimentales de toda la serie, pues sabemos que Chili se pone algo triste al recordar a su mamá. ¡El musical de Bluey! Toda serie exitosa debe de tener al menos un musical. ¡Por Dios! ¿Quién va a olvidar la icónica canción de los pixies de los padrinos mágicos? Por esto creemos que Bluey en algún momento debería de tener un musical. ¿Pero un musical acerca de qué? Bueno, la respuesta es simple amigos, y tiene que ver con el perro músico que hemos visto en varios episodios. De hecho, para los que no sabían, este perro músico es la representación del compositor de las canciones de Bluey, y sería genial que este perro músico visitara la escuela de Bluey, para así enseñarles a los chicos sobre la música. Tal vez incluso nos enseñe a cómo poder tocar la icónica canción del intro de Bluey. Todo este episodio sería algo épico, ya que en varias ocasiones hemos visto cómo es que a Bluey le encanta fingir que está cantando como si estuviera en la ópera. ¿Qué tal y este es uno de los pasatiempos que tiene Bluey cuando ya sea grande? La infancia de Bandit y Chili Hasta ahora ya conocemos un poco de la infancia de Bandit, y un poco sobre la infancia de Chili cuando era pequeña, pero solo una vez nos han mostrado a estos dos juntos de pequeños. Y luego de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo es que se hicieron pareja? ¿Cómo les iba en la escuela? Amigos, yo creo que para esto necesitamos un episodio dedicado a cuando Bandit y Chili eran jóvenes. ¿Quién no quiere ver cómo es que poco a poco juntos iban envejeciendo hasta que se casaron? Si ya vimos la boda de Rad y Frisky, ahora queremos ver la boda de Bandit y Chili. ¿Ustedes creen que a esta boda también haya ido Brandi? ¿O acaso será que también se desapareció? ¿Ustedes qué otras ideas tienen para la infancia de Bandit y Chili? El álbum familiar En las tres temporadas que hemos tenido de Bluey, hemos visto muy poco sobre la vida de Nana y el abuelo Bob. Y una idea que tenemos para que nos muestren más sobre los abuelos, es que Bluey encuentre un álbum familiar y le pregunte a Bandit sobre las fotos. Lo poco que vimos sobre la infancia de Bandit en el episodio Cuentos de Hadas, se nos hizo bastante interesante, y sería aún más interesante ver a Nana y Bob en su plena juventud. ¿Cómo habrá sido el mundo en aquellos tiempos? Y hasta nos podrían contar cómo fue que se conocieron Nana y Bob. Y ahora que lo pienso, el episodio también podría ser contado por Nana, en una de esas veces en las que Bandit y Chili dejan encargadas a Bluey Bingo con Nana. Ella podría contarle sus historias de su juventud, cómo fue su infancia, cómo conoció a Bob, incluso el nacimiento de Bandit, y que todo vaya ocurriendo en modo de flashbacks. El Festival de la Escuela Claro que todos recordamos cuando el Día de las Madres hacíamos un festival en la escuela, para así bailar el ratón vaquero. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, en la serie de Bluey nunca hemos visto que hagan algún tipo de festival en la escuela. Solo tuvieron su reunión en el episodio de El Circo para las Elecciones. Pero, ¿eso qué? ¿A quién le emociona quién va a ser presidente? Y el nuevo presidente será Bandit. Lo que sí nos emocionaría mucho es que viéramos un festival de algún tipo en la escuela, en donde haya juegos, rifas o hasta incluso una feria. Algunos pensamos que este festival puede ser hecho a nivel nacional, para así incluir a diferentes culturas del mundo. Tal vez sea que cada familia represente a una cultura diferente, y entre todos compartan lo que saben acerca de estas culturas. No lo sabemos. Tal vez sea que Rusty tenga familiares en otros países. O quizá el abuelo Bob conoce a familiares que se fueron a la India. El Día de San Valentín Teníamos que llegar a esto, amigos. Sí o sí, todos queremos ver cómo es el Día de San Valentín en el mundo de Bluey. Ya vimos que para el Día de las Madres, Bluey y Bingo hacen su show, el cual resulta en un desastre, ¿verdad? También hemos tenido Navidad, Día del Padre, Día de Pascua, ¡por Dios! ¡Hasta el Día de las Elecciones! Así que deberíamos de ver qué sucede en el Día de San Valentín. Lo que estoy seguro es que varios niños dentro de la escuela de Bluey van a estar súper incómodos con la idea de que tienen que hacer un intercambio. Pero quién sabe, puede que hasta incluso veamos cómo es que otros niños se dan regalos y sienten mariposas. ¿Verdad, Rusty e Indy? ¿Capitán y Mia? ¡Uuuh! ¡Bluey se va a casar con Mackenzie! Otro país en Bluey Otro de los misterios que se nos hace bastante interesantes es ver cómo será otro país en el mundo de Bluey. Hasta ahora sabemos que existe Canadá, también los países de donde son los mochileros. Incluso el abuelo Bob viajó hasta la India para reencontrarse a sí mismo. Pero, ¿por qué no hemos visto ninguno de estos países? Es obvio que no tienen prohibido salir. Si no, el abuelo Bob no hubiera viajado hasta la India. Para esta idea se nos imagina que Bluey se vaya de vacaciones fuera de Australia. Ya sea que visite a John Luke hasta Canadá, se vaya de excursión o que simplemente la familia Healer decida tomarse unas vacaciones en Francia. Solo pónganse a pensar en la cantidad de sorpresas que nos encontraríamos en un episodio así. ¿Cómo serán los perros franceses? ¿Será que por fin veremos a un pitbull? ¿La comida será diferente? Las sorpresas son infinitas. Imagínense que Bluey visite México y vaya a comer tacos o pedir calaverita. Todo esto suena muy emocionante, así que mejor pasemos a la siguiente idea. La graduación y la adultez. En nuestro video anterior hablamos de la relación de Bluey y Mackenzie en un posible episodio. Pero ahora que lo pienso, también sería demasiado interesante ver cómo Bluey pasa a la adultez graduándose de la universidad. Ya saben, fiesta de graduación, cómo se despide de sus amigos y por supuesto, cómo va dejando atrás su infancia y adolescencia. O quién sabe, incluso hasta en otro episodio nos podrían mostrar a Bluey teniendo su fiesta de 15 años. ¿Se imaginan? Probablemente en esta fiesta, Mackenzie por fin se dé cuenta de que se encuentra completamente enamorado de Bluey. Y desde aquí, podría comenzar su gran historia de amor. Sería un gran inicio para saber cómo Bluey y Mackenzie se hacen novios, ¿no lo creen? Pero esto es solo una suposición, así que díganme en los comentarios, ¿ustedes qué otra idea tienen para la graduación de Bluey? El nuevo niño. La siguiente idea, que de hecho sería algo increíble, nos conectaría más con otras culturas en el mundo de Bluey. Y tiene que ver con que a la clase de Bluey llegaría un nuevo niño de otro país. Este pequeñín les va a enseñar a Bluey y a Bingo sobre otras culturas y tradiciones que hay alrededor del mundo. Tal vez esta sea la razón por la que las dos niñas quieran viajar a otros países para conocer el mundo, y de ahí salga el episodio del nuevo país. Y no lo sé, tal vez gracias a este niño, Bluey tenga la idea de que en el futuro también haga un intercambio escolar a otro país. Las relaciones mixtas. Sabemos que el mundo de Bluey parece ser un mundo de raza 100% pura, y dentro de esto probablemente tampoco se permitan las relaciones entre otras razas. Pero después de ver el hijo de Bluey, todo esto nos voló la cabeza, y ahora se hace más posible este tipo de relaciones. Además, no hay que olvidar que el papá de Winton por fin se fue a vivir con la mamá de los Terriers, lo que significa una mezcla de razas. Por todos estos detalles, creemos que sería una excelente idea que hubiera un episodio dedicado a este tema. Sería interesante conocer cuáles son las reglas dentro del mundo de Bluey, y por fin ver si Rusty termina siendo pareja de Indy. De hecho, hay demasiadas parejas y shippeos que los propios fans han creado, y que por supuesto a todos nos encantaría ver juntos. Pero díganme amigos, ¿qué opinan ustedes de todas estas ideas? Los leemos en los comentarios.